Gracias al aviso oportuno de un ciudadano que presencia este hecho de manera rápida se desplaza en una motocicleta y da aviso a la patrulla del cuadrante, la cual se encontraba muy cerca del lugar realizando actividades de vigilancia y control, manifestándole que en la calle Quinta con carrera 10, cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas intersectan a un ciudadano que acaba de retirar la suma de 500 mil pesos de una identidad crediticia. Ayer en horas de la mañana una persona que momentos antes había sacado una fuerte suma de dinero de un banco de esa población, es perseguida durante cuatro cuadras y finalmente intimidada por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos con arma de fuego, le quitan su pertenencia en un bolso, en ese bolso iba el dinero, iba un celular de alta gama, iba en sus documentos personales, momentos después esta persona informa inmediatamente a la Policía Nacional, se hace un plan candado y después de una persecución se logra la captura de una persona de 18 años que en su poder tenía el bolso hurtado, el dinero, el celular y los papeles de este ciudadano. Aquí queda demostrado que una llamada o una denuncia oportuna permite la reacción inmediata de las autoridades y permite dar resultados tan invocantes como este. Gracias a la información suministrada por la ciudadanía, empiezan a realizar la persecución del mismo y se procede a efectuar el plan candado logrando alcanzarlos en el barrio El Prado, donde uno de ellos se baja de la motocicleta y corre por el sector, siendo atrapado por los uniformados. Al practicarle el registro se le halla en su poder un bolso color café, el cual contenía en su interior dinero en efectivo por la suma de 500 mil pesos, un celular marca Samsung Galaxy 3 color negro. Al lugar de la capturada se presencia el afectado, quien identifica que este hombre como la persona que le había despojado de su dinero. El sujeto fue identificado como Joan y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.